Nina y el misterio de Santa Paciencia Capítulo 1 La nueva Muchas veces las cosas no son como pensábamos. Puedes estar segurísima de algo que cuando menos te lo esperas se da la vuelta como un calcetín y resulta que estabas equivocada. Eso me pasó hace poco. También le pasó a Dorothy, la protagonista del mago de Oz, que busca al mago convencida de que con sus poderes especiales podrá ayudarla y resulta que se trata de un impostor y que ella misma debe sacarse las castañas del fuego si quiere volver a su casa. Me gusta mucho ese libro, porque ella, con ayuda de sus amigos y sin necesidad de que la salve ningún príncipe, es capaz de conseguir su deseo. Yo creo que es muy importante tener amigos, con ellos te lo pasas genial y además te entienden muy bien, porque suelen gustarles las mismas cosas que a ti. A veces haces amigos cuando menos te lo esperas y eso también me pasó a mí. Soy Nina, una niña normal y corriente. No soy la más lista de la clase, ya me gustaría a mí. Algunas asignaturas se me dan bastante bien y otras tirando regularcillo. Lo que más me cuesta son las matemáticas. A veces, cuando la profesora va a sacar a alguien a la pizarra para resolver algún problema, echa una ojeada a toda la clase en busca de su víctima. Entonces, casualmente, a mí se me cae el lápiz del pupitre y tengo que inclinarme a recogerlo, operación en la que me demoro un ratito, de manera que, también casualmente, cuando me levanto, ya suele haber elegido al afortunado. Pero la última vez me pilló. Estaba yo tan a gustito agachada bajo mi mesa, haciendo como que buscaba el lápiz, cuando Santa Paciencia, que es el mote que le pusimos a la profe, se levantó y dijo Bueno, bueno, no me había percatado de que Nina no ha venido hoy a clase. Mmm, parece ser que tendré que ponerle una falta de asistencia. Entonces, como si tuviera un resorte, me incorporé de golpe. Pero de golpe de verdad, porque me di en toda la cabeza con el borde de la mesa y encima me tocó salir al encerado. Así que no me quedó más remedio que echar mano de mi solución de emergencia. Resoplé en mi rizo de la suerte, que es un tirabuzón que me cae por la frente y al que recurro cuando la situación se pone complicada. Y como casi siempre, funcionó. Después de cinco o seis soplidos, fui capaz de solucionar el problema. Lo malo es que ahora tendré que buscarme otro truco para que no me saquen a la pizarra. A algunos compañeros les pasa al revés que a mí. Lo que mejor se les da son las mates y las materias que para mí son fáciles, a ellos se les hacen cuesta arriba. Pero hay una niña a la que se le da todo bien. Se llama Sofía y entró nueva este año. Ella siempre saca sobresalientes y encima es muy guapa. ¿Y cómo se consigue eso? Pfff, ni idea. Igual su madre es premio Nobel de Medicina y su padre de Literatura. Y además son Miss y Mr. Universo. Y ella ha heredado todo eso. Cuando aterrizó en clase no le caía bien a casi nadie. Decían que era una empollona listilla y estirada que no hablaba con nadie porque se creía superior. Yo pensaba lo mismo. Porque si de los veintipico que somos, veintitantos opinaban eso, por algo sería. Así que yo tampoco la saludaba por los pasillos ni la invitaba a jugar en el patio. Solía quedarse sentada debajo de un árbol leyendo un libro o mirando cómo jugábamos los demás. Sorprendentemente, Gaby sí se llevaba bien con ella. Y digo sorprendentemente porque a mí me hizo la vida imposible desde infantil hasta el curso pasado que empezamos a entendernos. Por eso me extrañó que desde el primer día congeniaran también. Gaby se sienta detrás de mí en clase y le tocó Sofía al lado. Llegué a pensar que ella le dejaba copiar los deberes o le chivaba en los exámenes y por eso lo aguantaba. Pero resulta que no. Que no era por eso. Una tarde, a la salida del colegio había quedado con Gaby para ir a tirar unas canastas como hacíamos a menudo y al ver que tardaba en salir entré a buscarlo y me lo encontré corriendo por el pasillo. Pero al llegar a mi altura en lugar de pararse siguió adelante y me dijo precipitadamente que no podía venir que iba a acompañar a Sofía hasta su casa. La verdad es que no me hizo ninguna gracia porque yo sé que a Gaby le gusta tanto el baloncesto como a mí. Así que me preguntaba cómo le habría embrujado esa para apartarle de ese modo de su deporte favorito. Me fui a casa cabreada. No era justo que me hubiera dejado así colgada. Los amigos no hacen esas cosas. ¡Hola mamá! Saludé con desgana encestando el balón en el paragüero. Luego me dirigí a la cocina donde la encontré poniendo agua en la jaula de Pichi. Nuestro jilguero desafinado. ¡Hola! ¿Qué haces aquí a estas horas? ¿No habías quedado con Gaby? Pregunta abriendo la puerta de la jaula. Ya. Solo que parece que él tenía mejores cosas que hacer que venir conmigo. Contesto de mala gana dejándome caer en mi banqueta preferida. Ya habéis vuelto a discutir. Creí que este año os llevabais mejor. No. No hemos discutido. Solo que así sin más ha cambiado de opinión y ha decidido que era mejor largarse con la nueva. Uy uy uy. ¿Y quién se supone que es esa nueva? Pues Sofía su compañera de pupitre la que vimos el otro día en el supermercado. Ah. Esa que era tan mona. Hmm. Bueno. Yo no creo que sea tan mona. Respondo molesta. Pero si tú misma me lo dijiste. Yo solo vale. Solo porque tengo un pelo de anuncio de champú y unos ojos increíbles y la sonrisa de una actriz de cine. Bueno. Más cuyo con un pelín de envidia. Y que saque unas notazas. No quiere decir que pueda quitarme los amigos. Uy. Lo siento mucho cariño. Responde dejando la jaula. Luego se sienta a mi lado y mirándome a los ojos continúa. Aunque me pregunto si no te estarás precipitando un poco al juzgar a tu compañera. Al fin y al cabo no sabes bien lo que ha pasado. Yo notaba como mi enfado crecía por momentos. Ah, sí. Encima vas y la defiendes. ¡Ja! Lo que me quedaba por oír. No estoy defendiendo a nadie cariño. Solo digo que tal vez haya una explicación para todo esto. Entonces Pichi tan oportuno como siempre se pone a cantichirrear alegremente. ¿Sabes qué te digo? Que estáis todos en mi contra y que si en lugar de un pájaro bobo como ese tuviéramos un perro al menos habría alguien que me comprendería y se pondría de mi parte. Según terminé de decirlo me arrepentí de haber gritado así a mi madre. Es verdad que aunque lo que más deseaba en el mundo era un perro y no me dejaban tener uno no era razón para meterme con ella de esa manera. Pero ya estaba dicho. Me levanto dispuesta a correr escaleras arriba para refugiarme en mi habitación. Pero entonces mi madre me detiene. Un momento señorita dice poniéndose en pie muy cera. En primer lugar ya veo que estás enfadada pero eso no te da derecho a desahogarte conmigo. Y en segundo lugar si echas la culpa a todo el mundo de lo que te sucede acabarás creyéndote una víctima en vez de apreciar lo que tienes. Y las personas que hacen eso terminan siendo muy desgraciadas porque prefieren meterse en su caparazón pensando que nadie las quiere cuando lo que deberían hacer es intentar arreglar las cosas. Y ahora continúa implacable apuntando en dirección a las escaleras. Ya puedes marcharte. Subía en mi habitación capiz baja. Desde luego que había tenido un mal día. Primero lo de Gaby ahora lo de mi madre. Me puse a estudiar lengua sin mucho éxito ya que no conseguía concentrarme. Mamá tenía razón me había pasado de la raya pero es que estaba tan rabiosa que no pude contenerme. El caso es que ya era imposible borrar lo que había dicho. estaba hecha polvo. Nosotras casi nunca discutíamos y ahora no sabía cómo arreglar las cosas. Soplé en mi rizo de la suerte unas cuantas veces sin muchas esperanzas. ¡Nina! ¿Vienes a merendar? Oigo a mi madre desde la cocina al rato. Cuando bajo no me atrevo a mirarla a los ojos. De mermelada a de mora como a ti te gusta. Dice ofreciéndome un plato de tostadas. Parecía que se le había pasado ya el enfado. No siento mamá no sé qué me pasó. Pues lo que sucedió es que perdiste el control cariño. A todos no sucede alguna vez no tiene importancia. Explica mientras se sirve una tostada. Ya pero no vas a poder perdonarme nunca. Digo masticando arrepentida. ¿Por qué? Ya ha pasado, ¿no? Mira es como esa mancha de mermelada que tienes en la barbilla. Te la limpio con la servilleta y desaparece. ¿Ves? Solo tienes que intentar no volver a mancharte. Pues con lo otro igual. Procura no dejarte dominar por la rabia y acuérdate de que antes o después las cosas siempre se solucionan. A veces con un esfuerzo personal y otras como por arte de magia. El caso es que al final se arreglan, ¿vale? Yo le contesto que sí y sellamos la paz chocando las manos a nuestra manera especial madre e hija. Pichi chapoteaba feliz en el recipiente que mamá le había colocado en el fondo de la jaula. Era su hora del baño. Mientras estabas arriba, cuenta mi madre mordisqueando una tostada. Estuve reflexionando sobre las cosas que me dijiste antes y he pensado que igual deberíamos meter a Pichi en la nevera. ¿Pero por qué, mamá? Respondo abriendo unos ojos como a platos. Ya sé que no canta muy bien, pero tampoco hace falta que lo matemos de frío, digo yo. No es por eso, contesta entrecerrando los ojos en sí misma como si estuviera pensando en algo muy profundo. Es que tú dijiste antes que Pichi era un pájaro bobo, ¿no? Sí. Pues así es como se les llama a los pingüinos, pájaro bobo. O sea, que si Pichi es un pingüino, seguramente le gustaría estar más fresquito. Mamá, no empieces, por favor. Y es que a mi madre le encanta utilizar el sentido del humor. Dice que si lo empleáramos más a menudo, los problemas se solucionarían mucho mejor. Y yo creo que tiene razón. Es como cuando te dan un caramelo después de haber tomado un jarabe asqueroso que se te olvida un poco el mal gusto y te quedas con el sabor dulce del final. Pues algo así. Y en el próximo episodio empiezan los problemas. No te pierdas los vídeos del canal de Cuentitis Aguda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!